El 15 de agosto del año 2005 se dio la orden de proceder para la construcción de la variante Canaletas Entre Ríos. Más de 23 kilómetros que se han construido. Se han asociado empresas tarijeñas, denominadas Empresas Unidas. Este 29 de septiembre se convierte en un día histórico para el departamento de Tarija. La mañana de este martes se firmó un convenio entre el gobernador Adrián Oliva y el ministro de Obras Públicas Iván Arias. Luego de varios años se logró la transferencia de la variante Canaletas Entre Ríos del SEDECA a la administradora boliviana de carreteras. 30 millones en supervisión. Estamos hablando de 334 millones ejecutados en ese sector. Es la ruta fundamental, es la ruta 11. Nos permite unirnos Tarija con O'Connor y con el Chaco. Este es un anhelo que tenemos hace mucho tiempo y que vamos a seguir detrás del sueño. Todavía nos falta llegar al Chaco. La administradora boliviana de carreteras transfirió a la gobernación el tramo carretero Canaletas-Narvaez-Entre Ríos, lo que significa que el SEDECA se hará cargo del mantenimiento de esta carretera antigua. Adrián Oliva manifestó que está pendiente la conciliación de cuentas con el gobierno central. Más allá de cualquier diferencia, como departamento hay un mandato, integrarnos, unirnos, pero además trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. Pueden pasar las autoridades, pero las responsabilidades quedan. Y yo quiero decir que en estos años tenemos la responsabilidad de hacer justicia con un departamento que le ha dado todo al país. El ministro de Obras Públicas manifestó que Tarija es un departamento importante para el gobierno central. Por tal razón, es la firma de este convenio. La ABC, de manera inmediata, comenzará a trabajar en el plan de contingencia para la etapa de lluvias. Tras la firma del convenio, los ministros Iván Arias, Víctor Hugo Zamora, el gobernador Adrián Oliva, entre otras autoridades, hicieron una inspección a la variante Canaletas-Entre Ríos. Yo quiero decirles que, como podrán ver, la carretera es muy importante, pero la carretera tiene que llevar desarrollo, la carretera tiene que llevar oportunidades, la carretera tiene que llevar esperanza. Me decía el gobernador, antes para llegar al Chaco, tardábamos 12 horas, yo he hecho varias veces el camino, hoy se tarda tres horas, cuatro. Es impresionante cómo hemos disminuido y cómo la comunicación y la fluidez con aquel Girón Patrio es tan importante. Muchísimas gracias, Tarija, gracias por todo el amor, por todo el cariño que yo siempre he recibido y lo único que estamos haciendo es devolver, haciendo justicia, a un departamento que le ha dado mucho a Bolivia. Que ha costado mucho tiempo, esfuerzo y sacrificio al departamento de Tarija y que el día de hoy va a empezar una transición de trabajo y de mantenimiento por parte de la red fundamental, como establece la norma correspondiente. Y seguramente el camino viejo pasará a dependencia de la red departamental donde se haga cargo la gobernación del departamento de Tarija. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy y eso es lo que los tarijeños vamos a saludar el día de hoy. Restituciones históricas. Gracias. Gracias.